Bienvenidos al sorteo 6125, estamos en Cafeterito Noche y para hoy lunes 11 de abril nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería del Lizaral de Funcionamiento a las Baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos, Apostar, su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Y este es el resultado para Cafeterito Noche, vamos a conocer el número ganador, es el 3701, verifiquemos juntos el resultado ganador, el número 3701, 3701 es el número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos los felicitamos y queremos saludar a los apostadores en la Tebaida, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.